¿Qué es la creación del séptimo día? No, no creo que ningún país sea para una persona sensata país de destino. El país de destino es aquel que Dios decida. Ojalá fuese este, por supuesto. En realidad, yo no soy un caso único en nada, por supuesto, pero sobre todo no en esta creencia por el sur, viniendo del norte. Hay ilustrísimos antecedentes. Entonces, Méndez Pelayo, que estuvo a punto de casarse aquí en Sevilla con una parla de, que ella fue la que dijo no. Pereda casa aquí a su hija, no en Sevilla, en Jerez. Gerardo Diego escribe tanto sobre la Giralda, sobre toreros sevillanos, sobre fenómenos sevillanos. En fin, por citar santanderinos, hasta el punto de que este fenómeno de la carencia por el sur, concretamente por Sevilla, de hombres nacidos y criados o criados en Santander, tiene un nombre específico, Jándalo. El padre del presidente del gobierno es un Jándalo. Pero usted se refiere a una cierta fatiga del norte. ¿En qué radica esa fatiga, ese cansancio que le impulsa a buscar nuevos horizontes al sur? Bien, el norte es brumoso, a mí no me molesta la bruma, incluso lo necesito con una cierta frecuencia. El norte es gris, su mar es una mar más encrespada. Pero a pesar de todo, de que a veces hay una fatiga del norte y se busca la quietud del sur, como Alberto Durero la buscó en Italia, a pesar de todo siempre se quiere también volver al norte. Para mí, en verano, es un verdadero descanso el estar unos días en nuestra casa, Donostiarra, en Alba y Semea. De su infancia en Santander ha dejado escrita por ahora apenas unas tenues pistas, según las cuales se diría que ingresó usted muy pronto en la cofradía de los mayores, que vivió muy poco como niño. No. Yo soy hijo único, lo cual inevitablemente remite a los mayores o a la soledad, más a lo segundo que a lo primero. Lo que ocurre es que esa infancia no la he descrito escribiendo concretamente sobre ella, específicamente sobre ella, pero sí ha transpirado, ha rezumado sobre muchas de las experiencias que luego cuento, traspasadas a otros lugares. De todas maneras, ahora estoy escribiendo parte de mis memorias que tienen el título general de Memorias del Cumplimiento y que comienzo por publicar dentro de unos días en Alianza Editoriana, en la colección Alianza III, el cuarto tomo, que es la crónica de una dirección general cuando fui director general de música. El primero se llama La luz bajo el celemín y es La infancia en Santander. ¿Le dejaron una huella particular sus lecturas, aquellas lecturas primeras de Jeromín, el gran capitán Pimpinela Escarlata? ¿Ha leído usted bien lo que he escrito sobre mí mismo? Sí, enorme, por supuesto. Indeleble, indeleble. Pero leía de todo, leía cuentos de chico, Celia, Cuchifritín, Martón Quiquí, Emilio Salgari, Julio Verne, que al principio me resultaba pesado, en realidad a Verne se le descubre como grandísimo escritor cuando se leía en francés. Bueno, cuentos de Mar y Pepa, de Fletas y Pelayos, pero también husmeaba en la Biblioteca de los Mayores y tragaba rollos tremendos como novelas de La Giozcilla y de Vicky Baume y luego compraba, compraba.